Son las 10 de la noche, ¿y tú sabes dónde están tus hijos? No imagines, mejor platica con ellos. Pa, ya llegué, me estoy estudiando en casa de Jorge. Prevenir es lo que vale. Guanajuato, Gobierno del Estado. Son las 10 de la noche, ¿y tú sabes dónde están tus hijos? No imagines, mejor platica con ellos. Pa, ya llegué, me estoy estudiando en casa de Jorge. Prevenir es lo que vale. Guanajuato, Gobierno del Estado.